En Venezuela, el presidente encargado Juan Guaidó anunció en la madrugada de hoy el inicio de la Operación Libertad, para cesar al régimen de Nicolás Maduro, que califica de usurpador. Con el apoyo de militares leales a su gobierno, Guaidó liberó al líder político Leopoldo López encarcelado desde 2014. En las afueras de la base militar de La Carlota, Guaidó y López aparecieron en un video difundido en redes sociales convocando a los ciudadanos venezolanos a salir a las calles y demandando el apoyo del ejército. El oficialismo asegura que tenían controlado el movimiento militar. El presidente Maduro aseguró a través de su cuenta de Twitter que los comandantes de todas las regiones y zonas de defensa integral le manifestaron total lealtad y llamó a una movilización popular para asegurar su victoria. Antes del mediodía, en Venezuela ya se registraban protestas en la capital y en la mayoría de las regiones del país. La marcha que dirigía el presidente encargado, Juan Guaidó, hacia el oeste de Caracas tuvo que retroceder por represión a cargo de la Policía Bolivariana y la Guardia Nacional. Más de una docena de países se pronunciaron apoyando la movilización encabezada por Guaidó este martes en Caracas. Además, han realizado un llamado al régimen de Maduro para evitar un derramamiento de sangre. Varias tanquetas de la Guardia Nacional dispararon bombas de gas lacrimógeno impidiendo el avance de la marcha. Una tanqueta arrolló a un grupo de manifestantes desarmados que se movilizaban en una avenida de la capital. Algunos periodistas y medios de comunicación han resultado afectados en medio de las protestas y la represión. Radio Caracas denunció que los funcionarios del régimen de Maduro sacaron del aire a la estación, una de las pocas que transmitía el levantamiento. Al cierre de esta edición, aún se registraban enfrentamientos en varias localidades, entre manifestantes y agentes de la Policía Bolivariana y la Guardia Nacional, mientras el líder opositor Leopoldo López se refugió en la Embajada de Chile en Caracas con su familia. El periodista Wilfredo Miranda Aburto de Confidencial fue galardonado con el premio iberoamericano de periodismo Rey de España por su investigación Disparaban con Precisión, a matar, publicada el 26 de mayo de 2018. El jurado resaltó los hallazgos en la investigación de Miranda, que evidenciaron un patrón de heridas letales en cabeza, cuello y tórax en las víctimas durante la protesta cívica en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además de Miranda de Confidencial, los equipos de Univision y El Faro del Salvador recibieron el premio de periodismo digital por una serie de reportajes sobre las migraciones provocadas por la violencia en Centroamérica. Periodistas de Venezuela, Bolivia, México, Brasil, Portugal, Argentina y España también recibieron el galardón de manos del Rey Felipe este martes en la ciudad de Madrid. Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de Managua, ya se encuentra en Roma para iniciar su exilio forzado por tiempo indefinido por una decisión del Papa Francisco. Un grupo de nicaragüenses con banderas azul y blanco recibieron en el aeropuerto de Roma a Monseñor Báez. Agradezco la presencia de un grupo de nicaragüenses que me esperaron con mucho cariño. También agradezco al padre Saverio Canistrá, padre general de los Carmelitas, quien también me vino a recibir, publicó Báez en su cuenta de Twitter. En una entrevista con una agencia internacional en Roma, el obispo Báez explicó que la situación de Nicaragua es muy compleja y que la única salida a la crisis es el adelanto de las elecciones. Báez calificó al gobierno de Ortega como ilegítimo y que gobierna a punto de las armas y la represión violenta. En Costa Rica, un grupo de nicaragüenses protestaron frente a las oficinas del Banco Centroamericano de Integración Económica, luego de conocer que esta entidad planea financiar un proyecto de modernización para la policía de Nicaragua. Se trata de la construcción de un centro de telemática. La activista Ana Quirós, agredida en las protestas en abril del año pasado y expulsada de Nicaragua, denunció que este centro aporta al espionaje que la policía se realiza en contra de los ciudadanos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de fondos, es como que si estuvieran financiando al cartel de Sinaloa, exacto, ni más ni menos. Tiene la misma forma de actuar la policía nicaragüense que el cartel de Sinaloa. Secuestren la noche, hace desaparecer a la gente, la meten en ergástulas. Y así van a seguir recibiendo fondos de estos supuestos gobiernos democráticos que callan ante el clamor ciudadano de los y las nicaragüenses de democracia, justicia y libertad. El grupo de nicaragüenses con banderas azul y blanco también portaban banderas venezolanas en apoyo a la jornada de protestas y levantamiento militar en ese país. El presidente Daniel Ortega desautorizó ayer lunes a los negociadores del gobierno y a los testigos internacionales y vetó un acuerdo que ya había alcanzado con la Alianza Cívica sobre la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades públicas. La Alianza Cívica reveló hoy que la delegación del gobierno propuso temas que no correspondían a la agenda de la reunión y, además, cambió los puntos que ya habían sido acordados en la mesa de negociación. Esta mañana, el gobierno y la Alianza Cívica nuevamente se reunieron con los testigos para intentar llegar a un acuerdo sobre la liberación de los presos en cuatro semanas. Sin embargo, el gobierno mantiene una posición de chantaje y pretende que para aprobar el plan de liberación de los rehenes, la mesa de negociación debería solicitar la suspensión de las sanciones internacionales. En Honduras, se registran al menos cuatro carreteras bloqueadas en el segundo día de protestas contra una ley de reestructuración y transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación aprobada por el Parlamento la semana pasada. Maestros y empleados del sector de la salud cumplen un paro de dos días en varias ciudades del país para exigir que esta ley sea derrogada. Los diputados convocaron a una sesión para discutir el futuro de la normativa. Según los manifestantes, la ley busca privatizar la educación y la salud, además de masivos despidos de maestros y personal sanitario, a lo que las autoridades hondureñas han reiterado que eso no es cierto. En Tegucigalpa se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y la policía que han dejado además incendios en al menos cuatro inmuebles.